Amantes del bate, el guante y la pelota, bienvenidos a esta nueva edición de Red Béisbolera, el show del béisbol. Hoy, a nivel de videoblog, sí señores, el 4 de octubre ha llegado y al momento de grabar este video son las 11.07 de la mañana, donde estoy de camino al Estadio Cibao para mostrarles, por supuesto, lo que le motivó a entrar a este video, que es el primer día de entrenamientos de las águilas cibaeñas. Así que usted, pendiente de todo lo que vamos a mostrar hasta el final, quédese, comparta desde ya este video, por favor, denos like para que más aguiluchos, liceístas, escogidistas, estrellistas, de los gigantes, de los toros, de, ¿qué más?, de los caimanes del sur, puedan ver lo que estamos, lo que estamos a punto de presenciar. Estoy en expectativa, yo espero que ustedes también. Estamos llegando a las instalaciones del Estadio Cibao. Hay que decir que originalmente las prácticas de las águilas estaban pautadas para llevarse a cabo en el complejo de Baseball Gold Ministries en Tamboril, pero hace unas pocas horas nos llegó una comunicación de parte del equipo para informarnos a los miembros de la prensa que se desarrollaría aquí, en el Nido, en el Valle de la Muerte, en el parque más alegre de todo el Caribe. Así dicen los aguiluchos, los liceístas, los de los gigantes, los de los toros, dicen otra cosa. ¿Qué me dicen ustedes en los comentarios? Nos parqueamos y de inmediato vamos al mambo. Ahí está mi gente, el Estadio Cibao. A ese frente hay que hacerle su cosita. Yo me imagino que de aquí a que comience la temporada, le van a cambiar esa bandera y eso. Están bien viejas esas banderas, están bien feas. Ustedes las pueden ver, no sé si se aprecia. Pase mi amigo, pase, pase. Entrando aquí al Play, al Estadio Cibao. Saludos, buenas tardes. ¿Cómo estamos? Bien, bien. Bien, miren, ahí está Isaac Neal, red beisbolera. Las Águilas, el equipo grande aquí, tienen el staff de seguridad, ustedes están viendo. Muchas gracias mi hermano. Y por eso tenemos acceso. Se está siguiendo un protocolo bien riguroso con relación al acceso de la prensa. Hola, buen día. ¿Sí? ¿Su nombre? Isaac Neal, red beisbolera. Ok, gracias. Ahí está, muchas gracias. Miren, aquí se está trabajando de a duro. Y acabamos señores de acceder a las... ¿Dónde? Ok, ya, gracias. Gracias. Acabamos de tener acceso al gran stand del Estadio Cibao. Y vamos a tener las primeras impresiones de las prácticas del equipo campeón Águilas Cibañas. 1, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2. ¡Gracias! C'mon C'mon C'mon, c'mon C'mon C'mon, c'mon C'mon Las primeras impresiones para red beisbolera del día inicial De los entrenamientos de las águilas hibaeñas equipo campeón del beisbol invernal de la República Dominicana y campeones también del Caribe Ya estamos casi casi al punto de movernos hasta el área de prensa que ha sido determinada para el encuentro virtual con el dirigente de Águilas Sibaeñas, Félix Fermín. Red Béisbolera en el lugar de los hechos, primer día de entrenamiento, hoy están entrenando también Tigres del Licey, Estrellas Orientales en el complejo de los cerveceros de Milwaukee, en la propia ciudad de San Pedro de Macorís, Gigantes del Cibao, que en el Julián Javier están también hoy iniciando sus prácticas y los Toros del Este están entrenando en el Corral. En este momento las prácticas se están desarrollando con gran normalidad. Se puede notar el uniforme de prácticas de las águilas, un pantalón amarillo con líneas negras y blancas. Estamos viendo al dirigente Félix Fermín que en unos minutos tendrá un encuentro con nosotros los miembros de la prensa. En unos minutos estaremos conversando vía Zoom, porque el protocolo no permite el contacto físico con los jugadores ni con el staff de coaches, esto evitando obviamente la propagación del COVID-19. Y las águilas, aparte de tener a sus lanzadores, se pueden apreciar también algunos jugadores de posición, específicamente jugadores del cuadro interior. Y en el jardín izquierdo se pueden notar también algunos lanzadores haciendo lanzamientos de calentamiento. Al tiempo, como pueden apreciar, se sigue trabajando duramente. Reitero que hoy no estaba pautado, no se tenía pautado el entrenamiento en este lugar, sino que serían las instalaciones de Gold Ministeries. Pero el terreno de juego luce espectacular, es lo que podemos apreciar desde acá, y ustedes lo pueden ver. El terreno de juego es el único equipo que comenzará mañana, 5 de octubre, al momento de este video. Así que seguimos con más de Red Beisbolera. Si no te has suscrito a nuestro canal de YouTube, ¿qué te estás esperando? Lo tenemos todo para ti en Red Beisbolera. Danos like, compártelo con Titirimundati, porque nos estamos poniendo ready aquí en Red Beisbolera. Seguimos. Red Beisbolera. Red Beisbolera. Red Beisbolera. Red Beisbolera. Red Beisbolera. Red Beisbolera. Gracias.